Bien, pues bueno, venimos de jugar muchas eliminatorias y sobre todo el primer partido en casa y de momento no ha ido bien, ¿no? Esperemos que siga yendo pues esta racha de, bueno, de estas eliminatorias de jugar primero en casa y con mucho trabajo, pues bueno, el jueves afrontaremos un partido muy complicado que esperemos poder jugar a nuestro nivel. Sí, porque la vuelta allí va a ser también muy complicada, va a haber mucho ambiente, aquí el jueves pues espero que también haya un ambientazo, ¿no? Que a la afición nos ayude. Yo creo que es importante que no nos metan gol aquí, está claro que si el jueves mantenemos la portería a cero vamos a tener muchas opciones y garantías de pasar la eliminatoria. Pues yo le digo que son unos octavos de Europa League, ¿no? Yo creo que con eso pues ya la gente pues tiene que llenar el campo, yo creo que se ve, ¿no? Que cuando el campo está lleno pues hay un gran ambiente y todos nos lo pasamos mejor. Al final y al cabo pues todos queremos que ver gente en la grada, que no ver sitios vacíos y eso pues se nota muchísimo dentro del campo. Sí, es un equipo que marca goles, pero nosotros yo creo que en nuestro campo yo creo que hemos recibido muy pocos, ¿no? Desde hace muchísimos partidos que no nos metían, el otro día nos metieron en un balón parado, pero bueno, yo creo que aquí somos muy fuertes, somos muy ordenados defensivamente y bueno, espero que sigamos así, ¿no?